Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil 3. Bueno, empezamos capítulo 8, después de un 7 que tocó jugar con Carlos, para conseguir la cura de Jill, que estaba envenenada. Y si mal no recuerdo, habíamos dejado a Nemesis afuera. Espero que ya no nos esté siguiendo. Así que... Esto podríamos dejar. Esto también. Vamos a llevar ganzúa, que ha sido falta para la puerta. Y... Y nada más. No. Tenía que dejar esa planta ahí. Ahí. Un poco de orden. Cartucho de escopeta no tenemos. No, 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 no. Bueno. Vamos a hacer. Ahí está este muchacho. Supremo. Pesado. Bueno, vamos a ver si llegamos. Vamos. No jodas, hombre. Puedo venir por acá o voy por allá. Bien ahí. Con tentáculos. Bueno, teníamos que ir. Donde había corrido la campana. Carlos. Y acá seguro va a aparecer. Sí, sí. Acá hay a zombies. Ah, ahora no viene. Desde que agarramos esta pistola, todavía no la pudimos probar. Bueno, acá ya cambió la música, así que no nos va a seguir más. Vamos a... Me olvidé que no tenía munición. Que eran solo esas 15. Bueno, vamos a ver si caen estos dos. Vamos a la puerta nomás porque... Bien. Acá tendría que estar... Tendría que haber algo para abrir esa puerta afuera. El portón grande que estaba ahí cerrado. Acá no hay nada. Acá. Hay una foto sobre la mesa. Un paraguas. Es un baúl. Ahí está la llave. Vamos a la llave de la puerta. Llave del cuarto. Más cinta. Y la foto. Los zombies atacan. Bueno, lo que vamos a hacer es... Balas de pistola. Ahí hay cartuchos. Cartuchos de... Minas. Muy bien. Vamos a hacer balas de pistola. Vamos a dejar la ganzúa por acá abajo. La cinta. ¿Dónde quedaron los cartuchos? Ahí. ¿Dónde estás? Acá. Y... Le agarramos. Entonces... Son 35. 35 y 3 de escopeta. Bueno, ahora sí. Creo que teníamos todo. Así que nos vamos. La llave del parque. Esto ya es zona nueva. Oh, gusanos. No. Para allá. A ver, sería por acá. Uh, qué feo que se ve. No. No. oh 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 que buen helichot no, este no lo había visto, fuera quien apuntó, se levantó el que estaba atrás no nos salvamos de milagre hay otro se escuchan los pasos de otro y no tenemos con que ahí está no, corre eeeh ha muerto un disparo, si si murió un disparo, pero dame lo que tenía en la mano, la llave con los justos pasamos, pasamos con lo justo, balas de magno si, se que está cerrada ah, no se abre a ver está cerrada, si, pero ya tenemos la llave cerrada bueno voy a ver otra cosa que nos pasamos por alto bichos asquerosos nos salvamos de milagre acá afuera quedan más zombies bien, dos tenemos cuatro balas cero balas no, por atrás no por atrás no bueno, acá adentro teníamos gusanos tiene que ver hierbas o algo por aquí gusanos repugnantes gusanos repugnantes no hay nada aquí ah, esta creo que era la llave de esta puerta no hay nada de esa puerta puede ser allá no tenemos nada primero que le tiramos la bala de magno a plantas, bien muy bien una 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 otra cosa hay aparte de eso aparte de eso aparte de aquí nada acá no se puede ir no es un mapa ah, este es el mapa del parque mapa del parquecito bien 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 él tiene otro puzzle Vamos a ver que el cambio se une al tipo. La que tenemos que hacer es la última de abajo, creo que es la que habilita los 4 puntos. Seis movimientos, tienen seis movimientos, hay que dejarla como estaba en la figura. Vamos a ponerla acá. Así era. No, así no era. Ahora lo que tenemos que hacer es vaciar, no cargar. Claro, es la primera. Las dos negras abajo, bien a la izquierda. Sí, sí. Ya, sí, vamos a... Ya tampoco era Vamos a probar con la tercera No Le re no era No, no era Espera, esta aca Esta ahi Esta ahi Eso ahi Y eso ahi Esta 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 ahi o había un interruptor ahí está la combinación ay dios santo me había olvidado de eso claro, es la única que no está acá sí si, si nos vamos, sin balas, sin nada, pero nos vamos eh... gusanos, seguro que hay gusanos y no, solo gusanos jaja hay algo ahí, no puedo ver nooo, se van no hay nada, dije que había algo el cementerio nosotros teniendo tanta munición en el baúl y acá no tenemos nada si, si, empiezan a levantar tiene que haber algo para acá un cartuchito alguna cosita bueno, tengo mucha pólvora ahí está la palanca nada ahí está el cuarto guardado, perfecto entonces, tenemos cinco lugares podemos llevar esto guardar todo en el baúl agarrar munición la palanca podemos dejar ahí por ahora este es si mmm no aquí viene un spray a ver que más hay acá nada espéries perfecto dejaremos pólvora pólvora, 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 pólvora acá ahí ahí no ahí ahí sin nada aquí aquí la azúa por acá no tenemos cartucho de escopeta no tenemos no tenemos vamos lo que vamos a hacer es vamos a llevar esto podemos hacer la ensamina vamos a llevar la ensamina vamos a llevar Tendremos que crear de vuelta municiones para la pistola, espero que sea la ultima vez. Acá. Bueno, creo que estaríamos así. En las aminas casi no ocupamos, ah, en realidad no ocupamos. Así que es una buena oportunidad para ocupar ahora. Me gusto la pistola, funciona muy bien. Y si hay madera podría prenderse. Evidentemente habrá chimenea, sí, pero no traje el encendedor, mamá. Vamos a buscar el encendedor. El mechero. Muy bien. Qué mala madera, tan rápido se quema. Ya no necesitas este mechero, ¿lo tiras? Nada, vamos a volar en el baúl. Vamos a agarrar la palanca. Hay una herramienta. Tubo de hierro o palanca. Como quieran. Hay una luz detrás de la pared. Bueno, aquí tenemos un par de cosas. Una nota. Informe del supervisor. No me interesa. Esto creo que tenía algo. Cinta. Otro. Pax del cuerpo del general. Llave del parque. Esta creo que es la llave del candado, aquel que no se dejó abrir hoy. Y... Una rara, macho. Un chacho, ni granada. Un chacho B. Se ha configurado un modo automático. Bueno. Granadas. Nada más. Parece que no va a haber nada más. Nada más. Bueno. De acuerdo. La disculpa. No hay que seguir. Es una forma de guardia. Si te da, no hay que seguir. Es una forma de guardia que se pase. Por favor. Bueno. Bueno. Nicolai. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no encimado, no se que conviene llevar, si llevar lanza granada o lanza mina, que podríamos dejar la pistola por ahora, vamos a poner aca, con esto, vamos a equipar esto, vamos a grabar, porque si mal no recuerdo viene, viene el que se escapó la vez pasada, y no quiero hacer todo otra vez, dejaremos cinta, bueno tenemos, una hierba por dos, una hierba solo y un spray, lanza minas, lanza granada, bueno eso debería alcanzar, debería, así que vamos a ver que dentro, se dan cuenta que los zombies que estaban aca no están ninguno, siempre que va a pasar algo así, se van todos, y aparece nuestro amigo el gusanito, y por la primera vez que los enfrentamos, se escapó, osea le dimos unos tiros y se escapa, no, no hay donde escapar, que dale, no hay donde escapar, que dale, no hay donde escapar, que dale, Oh, viene de que lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te pensás morir hoy No te pensás morir hoy Casi nos mató eso, ¿no? Vamos a usar el Stray Bueno, 7 partichos nos quedan Ah, ¿cuántas veces nos va a pegar? Ah, el agua El agua El agua Era para electrocutarlo Ahora sí se murió gusanito Parece que quedó bien muerto No me acordaba que había que usar eso La verdad que... Hace tanto tiempo que he jugado este juego Que... Cosas que se me escapan Bueno, gusano muerto Un problema menos Igual tenemos a nuestro Karma El señor Nemesis Que siempre nos está... Siguiendo y siguiendo Bueno, tenemos bastante lanzamina Bueno, tenemos bastante lanzamina Cero Bueno, como hay que no lanzamina Eso sí te pegó, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno... Nos vamos aquí No es buena lanzamina, pero... Es muy lento, tarda mucho en explotar Música rara Música rara No hay cajillo No hay cajillo No hay cajillo 其實 En la mesa ¿Cómo que no se puede re-cargar? Si tengo dulce... Bueno, todas las Tages que agarramos acá usamos todas Al final nos quedamos... ..sindna... ... Kemba acá No pudimos ni volver al cuarto de guardado Por allá Ah, teníamos que ir para allá, para el otro lado, sí Señora, cómase una mina Lo que me da gracia es que no me deja recargar Ah, hay casquillas que hay que usar sí o sí los seis para recargar, qué malo está ese Acá hay dos Vamos a ver si pegándole el de atrás, ah, se desplotó este Ah, cae al lado del otro, pum Pero no, ya no han explotado los dos Sí, sí Es muy buen arma con mucha potencia Búhos Aparentemente no hay nadie, silencio Silencio absoluto Aca está Llavecita del candado Ya necesitas de llaves Aca está Ah, otra vez este muchacho. Acá teníamos dos opciones. No me acuerdo cual eran. ¿Empujarlo o saltar? Vamos a empujarlo, si se caiga él. Me acuerdo si esta era la conveniente, empujarlo o saltar. Pero bueno, ya esta. Zona nueva, fábrica muerta. Uno A. Acá te pide. Vector de tarjeta de acceso. Control de tratamiento. Cerrado. Carlos. ¿Como llegaste? Still, escuchen muy cuidadosamente. Están planeando lanzar un misil directamente a la ciudad de pronto que el día se rompa. La explosión será suficiente para destruir todo. ¿Estás seguro de eso? No. 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 Pero la espalda es una espalda. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a dejar la granada que quedó vacío. Vamos a dejar las pólvoras. Acá. Acá. Y esta. Por ahí, por arriba. Así. Y ya. ¡Suscríbete! 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 A ver si vemos mapa, no, no tenemos nada. Cementerio. Y bueno señores, dejaremos aquí el capítulo 8. Por lo menos ya eliminamos al gusano. Nos queda el incansable Nemesis. Y estamos ya, no sé si ya ya, pero estamos en trámites finales del juego. El tema del misil ya es la parte final. Pero tenemos todavía un buen paseo, una buena recorrida por toda esta fábrica muerta. Se quedó bastante interesante. Empezaremos a crear balas, municiones de lanzar granada creería y magnum. Magnum que es importante. Es muy buen arma, creo que es la mejor de todas, mejor que lanzar granada inclusive. Así que bueno, terminamos acá capítulo 8. Lo espero en el capítulo 9. Nos vemos, chau chau.